¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy nos toca el turno para Géminis. Ya se los menciono yo en cada uno de los videos, pues me parece importante, a lo mejor como recordatorio, para aquellos que ya me ven semanalmente y si no, para aquellos que son nuevos en el canal. Y es recordarles que aunque yo estoy haciendo un horóscopo semanal, esto no quiere decir de ninguna manera que lo que sea que yo les esté diciendo ocurrirá dentro de esta misma semana. Puede ser que pase más tiempo y que apenas se esté dando lo que sea que yo les esté diciendo. Esto es porque los tiempos en el tarot son relativos y también porque los tiempos son divinos, es decir, que las cosas ocurrirán cuando tengan que ocurrir, no antes ni después. También recordarles que el horóscopo se hace semanalmente para adaptarnos a la vibración de cada uno de ustedes. Entonces, si esta semana no te resuena nada, muy seguramente en la siguiente algo te resonará. Y pues bueno, una vez aclarado todo esto, nos vamos con el área de la salud. Hay que cuidarnos nada más de la tiroides. Hay que tratar de ir con el tiempo, no querer adelantarlo ni querer quedarnos en el pasado, porque ese es el problema con la tiroides, vamos a destiempo. En la cuestión económica, pues se ve que el ingreso pudiera haber disminuido un poco, sin embargo, ha sido un flujo constante económico que has estado teniendo y veo como que sientes que trabajas mucho y ganas poco. En la cuestión de familia, hablando de mamá, papá, hermano, si es que existen, nos habla aquí que te has alejado de la familia, pero parece ser que ese alejamiento se dio porque tú consideraste como que hubo algo dentro del núcleo familiar que te lastimó y preferiste mejor como alejarte de ellos. Y en la cuestión de pareja, me habla aquí, las tres cartas me hablan exactamente de lo mismo y por eso se las voy a poner juntas, de soledad. Es decir, ninguna de las tres cartas nos habla de una relación de pareja ni de un inicio de relación de pareja. Estas dos nos hablan de soledad por trabajo o por proyectos, en enfoque, y esta por decisión propia. En la conclusión, nos habla que has estado teniendo un sentimiento de traición, hay alguien que te lastimó muchísimo y pues como que no te gustaría repetir ese sentimiento. Me imagino que esto viene relacionado con la cuestión de pareja que vimos abajo, que se veía como que no había ningún inicio de relación, sino que simplemente nada más prefieren como estar solos. En la cuestión de la tarjeta de los ángeles, la cartita nos habla de bendiciones. Recuerden que nosotros tenemos que bendecir todo lo que llega a nuestra vida, incluso si tú consideras que es algo negativo, porque eso siempre será una experiencia. Y nos vamos con la cartita de la ley de la atracción que esta nos dice, Puedo cambiar mi frecuencia vibracional gradualmente. No hay ningún pensamiento que no puedas eventualmente tener. Así como no hay lugar en el que no puedas eventualmente alcanzar desde donde estás ahora. Pero no puedes instantáneamente brincar a un pensamiento que tiene una frecuencia vibracional diferente a los pensamientos que normalmente tienes. Pues bueno, espero que les haya gustado el horóscopo de esta semana y nos vemos la siguiente con más. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal!